hola que más youtubers en este vídeo les mostraré el contenido de la caja del samsung galaxy s3 básicamente lo que conoce como un unboxing pequeño review los invito a suscribirse a mi canal para más vídeos bueno básicamente a destapar lo que hay en la caja este s3 ya lo he usado y básicamente viene en la caja del teléfono como pueden ver un teléfono muy delgado la pantalla muy grande que más bien en la caja básicamente tiene que venir lo que es el cargador en los manuales bueno aquí tenemos los manuales dos manuales lo recomiendo leerlos viene con su batería una batería de 2000 2000 miliamperios muy buena capacidad sin embargo la pila se descarga en un día si el teléfono tiene mucho uso tiene con un trapito para limpiar la pantalla auriculares muy buenos con protección de silicona también tiene la caja más más dispositivos de silicona de respuesta también encontramos lo que es el conector de pared y el cargador cargador usb que también nos sirve para hacer el backup cargar a través de celulares o con el dispositivo de la pared básicamente es el contenido la caja en un próximo vídeo les mostraré más detalles